Los defensores del sistema de licencias de taxi suelen afirmar que Uber no constituye ningún tipo de innovación tecnológica, que es un mero intrusismo laboral, una mera réplica del trabajo que ya están desempeñando los taxistas en condiciones desiguales, dado que a ellos no se les exige o pretenden que no se les exija la licencia que sí se les ha reclamado a los taxistas y por la cual han tenido que pagar a otros taxistas, no a la administración pública, sino a otros taxistas, unas elevadas sumas de dinero. Pero este tipo de argumentos no entienden adecuadamente cuál es el cambio que ha introducido Uber y por el cual el actual sistema de licencias deja de estar absolutamente justificado si es que alguna vez lo estuvo. El sistema de licencias surge como una forma regulatoria de solventar ciertos problemas, que es verdad, aquejaban a un mercado de taxi completamente liberalizado o donde se permitirá irrestrictamente la libertad de entrada. Básicamente, pues el riesgo de que no conozcamos quién es el taxista que me va a llevar, el hecho de no conocer tampoco cuál es el trayecto óptimo por el que me tiene que llevar y por tanto el hecho de que un mercado libre y desregulado de taxis, debido a la información asimétrica que existe entre taxista y usuario, pudiese degenerar, es cierto, en abusos, en conflictividad, en riesgos para el propio pasajero. Sin embargo, la aplicación de Uber y de cualquier otra aplicación que emule este sistema, lo que permite es que descentralizadamente los usuarios evalúen al conductor, permite monitorizar, controlar en todo momento la ruta que está siguiendo el conductor y permite en definitiva coordinar la oferta y la demanda de servicios de taxi sin ningún tipo de información asimétrica que padezca el usuario. Y si esto es así, si Uber soluciona este problema fundamental que aquejaba el libre mercado de taxis antes de su aparición, ya deja de estar justificado el sistema de licencias que, digamos, regulando el acceso y controlando el acceso por parte de las administraciones públicas a quien prestaba o dejaba de prestar este servicio, pretendía solucionar este problema o este inconveniente. Por tanto, hoy el sistema de licencias es un sistema absolutamente anacrónico, un sistema que ya no sirve para aquello, para lo que supuestamente nació. Y hoy el sistema de licencias únicamente se utiliza para restringir la cantidad de operadores que puede haber en el mercado. Y por eso es del todo injustificable, porque están contingentando, están restringiendo el número de personas, de taxis, que pueden prestar un servicio a los usuarios y por esa vía, por esa restricción oligopolística de la competencia, están encareciendo y empeorando el servicio que se está prestando al usuario. Y lo están haciendo sin ningún tipo de contrapartida en beneficio del usuario. Porque, insisto, antes se podía decir esto mismo, que el sistema de licencias restringía el número de taxis y, por tanto, empeoraba o encarecía el servicio, pero al menos estaba la contrapartida de que aseguraba, de una manera quizá muy poco avanzada o muy poco rigurosa, pero de alguna manera aseguraba o solucionaba el problema de la información asimétrica que padecía el usuario. Hoy ya no. Hoy es mera restricción a cambio de nada. Es mero lucro privativo de quienes ya estén dentro del mercado de taxis con licencia. Y por eso hay que liberalizarlo. Y por eso Uber y cualquier sistema análogo a Uber, incluso el que puedan emplear los actuales taxistas en un mercado libre, abierto y competitivo, por eso Uber y cualquier sistema análogo a Uber constituye una revolución disruptiva que hace obsoleto, que vuelve obsoleto el restrictivo sistema de licencias de taxi.